Y con tu espíritu Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra. Escucha paternalmente la oración de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar las lecturas de hoy. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo. Como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó a que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuando que él es mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación. Repiten sin cesar, repiten sin cesar que grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. El Señor está en Dios mi salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, cantemos al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alejandra, cantemos al Señor. Aleluya, cantemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud, procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, Este evangelio que escuchamos nos presenta a Jesús realizando su misión en medio de la multitud y de todos aquellos que le buscaban según las necesidades de cada uno. Las obras de Jesús, su forma de ser, su manera de acercarse a la gente, todo eso atraía a muchos, porque vieron en Jesús un consolador, un alivio, la paz en las tribulaciones. Pero, a pesar del éxito de Jesús en la misión, nunca buscaba la fama, nunca buscaba ser reconocido, sino Él vivió en la humildad y la sencillez. Jesús no tuvo que hacer propaganda, no tuvo que dar anuncio por la radio y la televisión, como nosotros hacemos hoy en día, porque las obras de Él hablan por sí solas. A sus frutos les reconocerán. Como esa gente que buscaba a Jesús para tocarlo, para ser curado de sus enfermedades, así también nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Jesús para sanarnos del pecado, para sanarnos del mal, que padecemos y nos apartan de la gracia y de la ternura de Dios. Para reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos, como nos dice la primera lectura, Jesús hace esa reconciliación de nosotros con Dios dándose. Y Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive para siempre, para interceder en favor de todos nosotros. Jesús es ese sumo sacerdote, ese sacerdote eterno, el sumo pontífice, que sirve de puente para nosotros llegar al Padre. Y a través del sacrificio de su propia vida, a través de la ofrenda que hizo de su vida, su entrega, todos hemos sido salvados. Es Jesús que realiza ese plan de salvación de Dios para la humanidad y nos invita a hacer nosotros la alegría de los tristes, consuelo de los afligidos, que nuestra vida sea un testimonio de la presencia de Dios en medio de nuestros hermanos, a través de nuestras obras, a través de nuestras palabras. Que así sea. Amén. 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 Cuando la vida es una vora triste, donde se acaba el vino, allí estás tú, María. Para que todo se convierta en fiesta, tú nos �res a tu Hijo. Aquí estás tú María Ayúdanos a hacer vino mejor Agua y tristeza cambien en canción María, María Tú nos ayudas a sentir tu alegría Fuerza de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir María, María Tú nos ayudas a sentir tu alegría Fuerza de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir Cuando la vida se llena de estrellas Y el mundo es una fiesta Aquí estás tú María Madre sencilla luz de nuestra casa Tú nos traza a tu hijo Aquí estás tú María Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Concédenos Señor participar dignamente de estos santos misterios Pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor El encumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor del Universo Llenos están el cielo y la tierra de su gloria Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna Bendito es el que viene Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Freddy Breton Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Amantina Vargas Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros En acción de gracias por los cumpleaños de vida De Celestina Sebelén Marta Núñez Pedimos para ellas bendiciones, salud y larga vida Y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de la Alta Gracia Su Esposo San José, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Y que cambiemos un signo de paz Paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos y hermanas Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén 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 Gracias. 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 Hazme música de Dios y tu María Anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya Dame Y tu María Hazme música de Dios y tu María Anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya Amén María acompaña Tú mi caminar Yo sola no puedo Ayúdame a andar Y pensé para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me dejaré en su amor Y tu María Hazme música de Dios y tu María Anima tú las cuerdas de mi alma Oremos Oremos Derrama Señor sobre nosotros tu Espíritu de caridad Para que alimentados con el mismo pan del cielo permanezcamos unidos en el mismo amor por Jesucristo nuestro Señor Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén queremos informarles que la Comunidad Misioneros de Jesús invita a su gran asamblea este domingo 22 a las 2 de la tarde aquí en este santuario recordamos también que estamos en novena a la Virgen de la Altagracia tenemos misa a las 5 y 15 y a las 7 de la noche también el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que Dios descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén pueden ir en paz Demos gracias a Dios y las gracias a Super TV 55 y Ave María TV que hacen posible que lleguemos a tantos hogares el Señor les bendiga en el cielo está mi madre que al Padre fue consagrada porque era tan humilde no alegría ok Gracias por ver el video.